En la subestación eléctrica del sector El Paraíso de la parroquia Río Blanco en el Cantón Morona, desde hace varios días atrás, uno de los aparatos está produciendo un ruido tan fuerte que se puede escuchar a una considerable distancia. Por ejemplo, desde un vehículo estacionado a prudente distancia, se puede escuchar así. O junto a la vía asfaltada, el ruido es más notorio. Este asunto mantiene en permanente estrés a todos los pobladores del sector El Paraíso. El presidente de Río Blanco, junto al asesor jurídico, visitaron este lunes las oficinas de la empresa eléctrica regional Centro Sur de la ciudad de Macas. El día de hoy hemos tenido que visitar la empresa Centro Sur, ya que más de dos meses se encuentra con un ruido tenaz nuestro sector del Paraíso. Entonces, ante el pedido del presidente y de toda la comunidad, hemos hecho ya un oficio de llegar, pero no tenemos ninguna contestación. Así que el día de hoy hemos pedido una audiencia. Esperemos nos pueda recibir el señor gerente de la Centro Sur y nos dé una explicación de cómo podemos solucionar este tema, este problema que se viene dando. Y hay muchas personas que se encuentran ahorita hospitalizadas, otros niños que no pueden ir a la escuela. Es un ruido de día y noche. También tenemos la presencia de nuestro abogado, de nuestro doctor, quienes nos están apoyando y con el teniente político haciendo presencia el día de hoy. Terrible dolor de cabeza, digamos así. Los moradores no pueden, nuestros adultos mayores están sufriendo. Y créanme, yo me he ido a la una y media de la mañana, a las seis de la tarde, en la mañana. Y verdad, es un ruido tenaz que llega inclusive hasta el centro de la parroquia Río Blanco. Solo en el sector del Paraíso hay unas 100 personas, pero ese ruido llega también hasta el centro. Créanme que cuando hay un silencio total, en mi casa llega el sonido del motor. Entonces, estamos preocupados. Como les dije, ya más de un mes y medio, ya va a dos meses, pero no hemos tenido una respuesta y una solución a este problema. Les cuento que los moradores se habían acercado algunos a comenzar, pero nosotros oficialmente hemos hecho la semana pasada llegar el oficio. Hemos querido conversar, pero ha sido un poco complicado. No hemos tenido la apertura para conversar con el gerente y esperemos el día de hoy nos puedan escuchar. Pues estamos aquí con los señores moradores del sector El Paraíso, de la parroquia Río Blanco, en conjunto con el señor teniente político también de aquí del Cantón Morona, en la zona de Río Blanco, así como también con el señor presidente. Respectivamente, quien hace uso de la palabra, pues se encuentra prestando servicios profesionales a la Junta Parroquial de Río Blanco y es nuestro deber estar aquí presentes en un documento que hemos emitido a la empresa eléctrica Centro Sur. Conforme la denuncia que han realizado los moradores del sector El Paraíso, específicamente en el sector donde se encuentran las instalaciones de la Centro Sur. Al parecer, hace más de un mes atrás han encendido un motor que genera un ruido que no permite el descanso de las personas que se encuentran en el sector, así como también emana, en este caso, situaciones de contaminación en cuanto a los gases que emite este motor. Es por eso que los moradores del sector han visto conveniente proceder a denunciar esta situación porque en realidad no les permite, en este caso, vivir en el sector de manera tranquila. Hemos emitido un documento ya al señor gerente de la Centro Sur. No hemos tenido respuesta todavía. Es por eso que se ha convocado a los moradores del sector, inclusive a las autoridades, como lo he dicho, como la tenencia política y al señor presidente, para tener un diálogo con el señor gerente. Nos han informado esta mañana de que el señor no se encuentra aquí el ingeniero, pero estamos esperando que nos atienda alguien que haya quedado a cargo para poderle explicar esta situación que es emergente. La contaminación auditiva, así como también la que se está realizando por este motor que contamina el medio ambiente, está haciendo efecto a los niños que viven en el sector, que van a las escuelas, no pueden descansar en la noche, así como también a las personas de la tercera edad y con discapacidad que se encuentran en este momento aquí para hacer valer sus derechos. Eso es lo que en esta mañana nos hemos convocado aquí con toda la gente que se encuentra afectada por este ruido y por esta emisión de gases que emite este motor que de la noche a la mañana y sorpresivamente comenzó a trabajar, ya que anteriormente no estaba trabajando. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.